No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo Dos javaros con estilo muy caro que se comió el panorama con un sol Los bocados siempre lo han criticado porque siempre fui raro Nunca dicen lo que hacen, por eso no me alcanzaron No es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapo de la casa y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron Muchos bla, 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 bla Pero no hacen nada Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones, si o menos, te voy a dar explicaciones Si con dos canciones hice que todos me mencionen Dios, man, me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tú se quitó De nenitos, envidiosos y pésimos Quieren o no quieran a mí, deben darme crédito Vean donde vean, siempre va a estar el polémico Paulito, sin igual que roba el panorama escénico Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso que fui el primero que hace picado ma flow Pero nunca puse un pero porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros que dicen que raperos Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante sin error No maldito quejo, soy de mierda que molesta Como un bocón que no acepta que hay ejemplo Y el ejemplo va a ser yo, sí El ejemplo va a ser yo, uh El ejemplo va a ser yo, sí, ey El ejem-e-e-e-e-e-e-e-e-e El ejemplo va a ser yo Porque siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui Leones con flor Paulo Londra Quizás es un tetitri Era pa' mí Claro que sí Quizás es un tetitrónico 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 Con carpa.